Chulo, 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 chulo Impresionante Llegó la baña papi Muñecos de la quinta Como siempre Baña, 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 baña Baña, 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 baña Impresionante Y el famazo Sigue requeba, sigue requeba Te van a matar padrino Bueno, te van a medio matar Impresionante Omar Rojas ¡Nilla! Impresionante Llegó mi copa de tipo Los que bailan bonito Para mi compadre famoso Chavo Bacha Zamora Bella Dari Paquito Junior Chavito Banda Y el barrio de Chonacha Siempre Impresionante Omar Rojas La tarde en la montaña Voy a saltar el portuado Las cámaras Y se lo no te ven Irmo viejas Mugosos del valle Impresionante Omar Rojas Y de chavo Banda Siempre con la faña Corredor Y de chavo Impresionante 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 Omar Rojas Impresionante Impresionante Todos los chocorromanes Todos los chocorromanes Que el ron de Memo y ese rojo Y chaco chino y ese viejo Que toma Luis Y consejo El timo y ese ruido 방송 Para el huevo de los chico 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 chicoBuro Que el ron de Gmail Mi compañero Mi compañero Minima Somos la bella Dani Sofía Y el chocorromanes Siempre Impresionante Omar Rojas Para el altar de la sangre S сп Agricenden ashore Para el chino bomba y dice viejo El liso moris carna El chileno rojo, chaco y primo Don Pilo, la hermosa Cene Mi compadre Burma Y su amor la bella Dani Sofía, otra cosa Siempre pende Y nos de hecho nada ¡Ania! Impresionante, Oma Rojas Con Petito Junior Llegó la palia, papi Impresionante Ruco Chore Mini Chore Para Jenny Valdés Y de nuevo a las andadas Siempre con la palia Llegó mi compadre Iván Y su amor la bella china La banda 45 y dice Y Don Pilo, Tadeo y el Mosco Para el enero, no bailes estamos Los chino 45 y dice Siempre, siempre, siempre Impresionante, Oma Rojas Para el leto Elegance de Chotaca Que pegó la palia Panadeza y jueces Y despojo Desde las Islas Canarias Banco Dinari Impresionante Panadeza y el Mosco El oso la fuerza ebria Chari, 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 Chino El oso Santarita La Nemesis, papi La Nemesis Impresionante, Oma Rojas Desde la París Y salimos A la Alegra llegamos Y siempre con la palia Malditos Kitty Malditos dueñas Carguero Siempre Panadeza y el Mosco 97 Llegó mi chamaco Yafel Callequeros del sabor Siempre contigo Marcito La hermosa Con Solidero TV Impresionante Panadeza y el Mosco Chorri La casa de los muñecos Que pegó la palia Impresionante Oma Rojas Para la hermosa Marquina Y su amor es barrio La Nena Norte El famoso Isaac Toda la bala de la cuarenta Santa Papi Impresionante El charlín de satélite Generales del imperio Panadeza y el Mosco Impresionante Oma Rojas La armoniza se va Para mi hermosísima Ven Las tóxicas de Par Panadeza 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 Impresionante Y el famoso Sigrequeta Sigrequeta Bueno pues es lo que hay Impresionante Oma Rojas Sonido Miami Impresionante La preciosa Abigail Esta noche